¡Suscríbete al canal! Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás Aquí estoy yo con un beso quemándome en los labios Es para ti, puede tu vida cambiar, déjame entrar Te pido al sol, que una estrella azul Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor No temas yo que cuidaré, solo acérdame Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento Y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad Serán de verdad Quiero ser yo el que desperte en ti un nuevo sentimiento Y te enseñaré a mi corazón Y te confundir para el gloria Quiero escuchar Un toque de inspiración Para decir lo que tú esperas oír de mí Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor, llenando tu falta de amor Llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor No temas yo te cuidaré, solo acérdame Dame tus alas, las voy a curar Y dejarte mi corazón Y dejarte mi corazón Te invito a volar ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Yeah, yeah, yeah!